Música 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 ¿Qué es lo que se llama? Paola, Salamanca Paola, ¿qué quiere cambiar hoy? Yo Sí Todo Entonces cambiamos todo Hagamos la lista para yo saber Mal genio ¿O la franja escrita? Mal genio Cambio fácil De estado de ánimo Explosiva Y puedo estar alegre Y de un momento a otro puedo estar triste Listo ¿Hay tristezas? Sí ¿Qué te pone triste? Estar sola No puedo estar sola porque me dedico a pensar Estar sola Me pongo a pensar ¿Qué más te pone triste? Estar lejos de mi hijo Ah, pero ya viene para acá Ya están haciendo los papeles Sí, pero ya llevo un año y nada Y eso me han dicho desde que ya viene para acá O sea, que hay que tener en cuenta que quedas con su papá ya Y él también tiene papá No No Tiene ¿Cómo que no tiene papá? ¿Se murió? Sí Entonces espero que yo escribo eso ¿Lo mataron? Sí ¿Lo mataron? ¿Cómo se llama? James El papá de mi hijo Ah, no Entonces con más facilidad le dan los papeles Se demuestra que el niño necesita a la mamá ¿Qué traba han puesto allá para eso? No, ninguna Solo que acá no No acelera el proceso Estoy esperando la cita al consulado Pero todavía no han llamado a darlo ¿Cómo llama tu hijo? Martín ¿Está con quién? Con mis papás de crianza ¿Está con tu espapá? ¿Está con? ¿Cómo así que? Ah, eso sí, está con mi papá Y mi mamá de crianza Mis padres, los que les dije, son biológicos Estos son biológicos Pero no, no, nada que ver Es que el papá y la mamá son los que te tienen aquí En la vagina, en el útero es muy fácil tener una violación y ya uno es mamá Una borrachera ya uno es papá Pero cuando se tiene aquí ya no se tiene por borrachera Ni por violación Entonces tiene más mérito el otro, el de crianza Entonces, esos son los que yo voy a poner aquí Mis padres de crianza Esos son tus verdaderos padres Los otros fueron ocasionales Estos fueron por decisión de ellos ¿Cómo se llama tu mamá? Olga Lucía Olga Lucía Olga Olga Lucía Papa Orlando Si, no, no diga papá de crianza ni mamá de crianza Son tus papás Seis Que más la pone triste Cuando estoy sola o por decir no puedo escuchar noticias de asesinatos No puedo ver nada así con el estilo porque Ah, claro, te refieres a Martín y a James Ajá ¿Cómo le decías? James o James James A ver También mi suegra murió el mismo año Entonces Murió mi suegra ¿Cómo se llama? Luceli Bueno Un momentico Tu suegra De James De mamá de James Mamá de James Pues me gustaría cambiar de Como no sé No sé Cómo Como que nunca tuve pues como un duelo Entonces seguro por eso ahora como que lo tengo ya tiempo después Y a veces como que quiero y no puedo digamos como darle todo a mi esposo porque estoy pensando pues en el que ya está Ah Claro Claro Esto va a quedar enseguida listo Mi esposo actual es Alex Es Alex Es Alex Llevamos un 90 Mañana Sí, sí, yo creo que lo que yo leo la mente Bueno Bueno Otra de las cosas pues que me gustaría como cambiar es en Colombia tenía como la oportunidad no sé por qué siempre tenía pues buenos empleos nunca me faltaban y desde que llegué a este país pues la verdad solo tenía un empleo y tuve pues como un problema y no pues no he tenido como como la oportunidad de conseguir a pesar de que he llenado pues muchas aplicaciones tengo ahora problemas con antes cuando estaba en colombia me llamaba mucho la atención el idioma inglés pero llegué a este país y a pesar de que estoy en la escuela aprendo palabras y las puedo escribir pero no he podido soltar mi lengua con el idioma bueno me gustaría cambiar es que eso yo creo que una de las cosas que más me afecta es lo déjame porque con mi hijo a veces soy una persona demasiado explosiva y soy ojo con eso explosiva con el niño y soy demás como que no sé crearle normas soy como también él es hiperactivo pues gracias a mí porque siempre lo estimule en exageración entonces pues yo que le voy a decir no le puedo decir nada bueno y físicamente pues tengo ciertos dolores que pueden ser ocasionados emocionalmente donde te duele tengo el problema pues que hay dos problemas que me afectan demasiado que están en una rodilla en la rodilla derecha a la cual cuando me hicieron hemorragios encontraron que tenía la rótula alta y pero que era algo que viene desde el vientre o sea fue un desarrollo donde el feto así pero y practicaba deporte eso es otra cosa practicaba deporte en colombia jugaba baloncesto y y no pude seguir porque tuve me hicieron como en un partido una zancadilla y desde eso empezó mi dolor en la rodilla y no me puedo no puedo subir escalas todo lo quitamos mi esposo me hizo me obligó a subir a la piedra del peñol y cuando baje le tocó llevarme de urgencias porque tenía la pierna muy inflamada me estresó el dolor va todo lo quitamos lo dejamos lo que quiero que una cosita perfecta tampoco puede quedar bueno y tengo un desequilibrio hormonal de me puede llegar mi menstruación una vez al año dos veces pero no me llega mensual primero decían que tenía que estar en los ovarios y me hicieron una ecografía y aparecían los ovarios llenos de quistes y ahora me hicieron otra y están totalmente limpios pero sigue sigo igual o sea que a usted también se han soplado ovarios imagínate no 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 bueno usted se está burlando mucho de mí y eso muy serio ok y ahora también mi hijo heredó lo mío problemas con alergias ahora este próximo mes el otorrin no quiere que me saque las amigdalas no usted está media imagínate no 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 entonces a veces se como no sé por qué sabiendo que soy tan joven a veces tengo como más enfermedades que alguien adulto está haciendo que armar a la gente pereira usted entonces bueno eso es lo que por ahora me acuerdo listo vamos a empezar más más ahora quiero que recuerdes algo en tu vida que te haya afectado que te haya puesto triste o de mal genio puede ser algo en tu niñez o adulta contaré de una cinco al llegar a cinco tocaré tu frente y lo dices uno profunda dos más profunda tres cuatro cinco cuando estaba pequeña mi abuela me llevó aproximadamente cuando tenía cuatro años donde el médico como el pediatra y ahí fue donde me di cuenta que mis papás no eran mis papás y que los biológicos tenían problemas con drogas y nunca dijeron nada a los quince días de nacida mi abuela salió de casa y ellos me dejaron con una vecina ajá y se fueron mira yo te voy a contar una historia que tú no sabes veo que no te la dijeron hace 22 años el universo decidió enviar a la tierra un regalo el regalo era una hermosa bebé y el universo escogió un continente América y allí escogió un país Colombia y en ese país escogió un departamento y en el departamento una ciudad Pereira y en la ciudad escogió un barrio y en el barrio escogió una familia pero igual que ocurre siempre con todos los regalos que uno manda desde un lugar a otro el universo escogió un servicio de mensajería de entrega de paquetes y envió el regalo a una casa y de esa casa la persona la persona lo tenía que recibir y llevar a otra casa que era el destino final de ese regalo el regalo ya sabes quién es es Paula el universo no hay que explicarlo se sabe y el destino final y el destino final del regalo también ya sabemos de quién era esa casa era la casa de Olga Lucía y Orlando quienes estaban ya destinados por el universo a ser los destinatarios los padres de esa niña quienes intervinieron en el proceso de entrega a veces son dos a veces son tres eso depende del camino que haya cogido ese regalo ahora muchos años era diferente hace muchos años el universo enviaba los regalos a París y allí en París había una compañía grande de cigüeñas y esos salían cigüeñas a toda hora para todas partes del mundo llevando los regalos pero como esas cigüeñas no tenían GPS a veces se equivocaban o hacían muchas paradas por ahí en nidos y el bebé se demoraba en la entrega por eso decidieron cambiar ya hoy es diferente conclusión aceptas con amor a tus padres los que te tuvieron el corazón colócalos ahí en un pedestal bien grande ahora te voy a hablar de otra cosa pero también relacionada con lo mismo hay personas que alquilan su vientre para casos especiales o porque alguien no pudo tener familia entonces esta mujer pone su vientre y después le entregan el bebé a la mamá pues hace 22 23 años y unos mesesitos alguien en Pereira prestó su vientre una tal rubiela que también hay que agradecerle porque ella siendo enferma como era porque la drogadicción es una enfermedad una adicción durante X número de meses parece que 9 prestó su vientre para que esa bebé se pudiera gestar o sea que ella también tiene mérito también hay que colocarla aquí la colocamos entonces colócala y también hay alguien que bien o mal acompañó a rubiela durante ese tiempo un tal Andrés también enfermo porque la drogadicción es una enfermedad lo colocamos también ahí entonces mira qué belleza esta bebé quedó con dos padres y dos madres cuando hay muchas que apenas tienen dos entonces ahora con ese amor que ya empieza a crecer y brotar en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado la muerte de James ajá te vas a llevar una sorpresa James no murió eso fue lo que todos creyeron pero no murió lo que murió fue el cuerpo que tenía James James tenía cuerpo como tú tú tienes brazos lo estoy tocando pero tú no eres brazo yo te podría quitar este brazo si yo fuera cirujano y tú sigues siendo Paola aunque no tengas brazo te podría quitar las dos piernas y enviarte para la casa en silla de ruedas y tú sigues siendo Paola porque es que este cuerpo no es Paola Paola tiene este cuerpo que es distinto igual sucedió con James lo que terminó fue el cuerpo de James y su espíritu trascendió a otra dimensión y si el universo lo permite James se podrá comunicar contigo en este momento la comunicación no es oral la comunicación oral queda restringida a los que tienen cuerpo la comunicación será espiritual telepática psíquica mental de pensamiento pregúntale a James que si él está bien donde está y la respuesta es lo primero que llega a tu mente pregúntale a que si él está en la luz o en la oscuridad ¿qué te respondió? para mí todo esto en la oscuridad en la oscuridad entonces lo vamos a ayudar hoy a trascender a la luz eso es señal de que no ha perdonado a los que mataron su cuerpo explícale a James que él es espíritu lo que yo te acabo de decir que él no era cuerpo explícale a James que él es chispa del universo de ese universo donde tú también viniste hace 22 años y la James que se desprenda que perdone para que le permitan ahora ir a la luz no, ya encontré la solución ya la encontré dile a James que enseguida regresas porque vamos a ir a buscar a doña Luzeli doña Luzeli si debe estar en la luz posiblemente contacta a doña Luzeli y pregúntale que si ella está en la luz si listo entonces ya está la solución dile a doña Luzeli que te ayude a convencer a James de que perdone a y a la que a a a a a a a Dice que es muy terco Mire, que más duro que una roca Y los abuelos decían De tanto caer la gota en la roca En la roca, años y años Es hasta que termina rompiendo la roca Entonces por muy terco que sea Si ustedes dos le insisten Si ustedes dos le muestran que él es espíritu Si ustedes dos le dicen Padre, perdónalos porque no saben lo que hacían Por muy dura que esa terquedad La ablandan Anda Dile que lo haga por Martín Porque desde la luz Él puede ayudar a Martín, desde la oscuridad no Dile que lo haga por Martín Ya Ya Bueno, entonces ahora sí Dile A James todo lo que tenía guardado para decirle Ya no hay afán Ya él dijo que sí, ya perdonó Entonces antes de que él se vaya para la luz Dile todo lo que le querías decir Desahógate Desahógate Lo quieres abrazar No hay afán 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 Para que te quede el recuerdo completo en la película, todo lo que estés platicando con James, repítelo para que quede grabado. Una de las cosas por las que no se ha querido ir. Porque todavía está como muy apegado a mí. Dile que se van a volver a encontrar, que tú también vas a ir a la luz cuando te llamen, porque aquí no se queda nadie. Tú también te vas a ir, solo que él se fue primero. Dile que te puede esperar en la luz. Bueno, y otra cosa. Miremoslo de otro punto de vista. ¿Usted cuántas mamás tiene? Dos. Dos. ¿Cuántos papás? Dos. Dos. Entonces, ya me hice entender. Usted muy de buena, le tocó todo de a dos. ¿Miri verá? ¿Miri verá? Señal de que también le van a mandar otro hijo. Ah, yo que me las pillo todas en el aire. ¿Usted cuántas suegras tiene? ¿Tú? Ah, no sigo haciendo las cuentas. Sí, no sigo haciendo las cuentas. A usted le tocó todo doble. En cambio a otra les toca sencillo. A usted le dice que sí, que está bien. Pero que sea desde la luz. Porque desde la luz te puede ayudar mucho más fácil. Sí. Pero no te despidas de él todavía porque necesitamos preguntarle cosas. ¿Qué te aconseja para el niño? ¿Qué debes hacer? ¿Qué te aconseja para el niño? 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 Hacer un poco Más estricta De lo que Ella fue con su hijo Ajá Pero a la vez escuchándolo Ajá Ahora yo le voy a pedir un favor A doña Luceli Aprovechando que ella está en la luz Y es este favor El de la rodilla Que ella pida permiso a la luz Para sanar ahora mismo tu rodilla Y llevarse el dolor ¿Qué dijo? Lo va a hacer Entonces nosotros le esperamos aquí Mientras ella pide permiso a la luz ¿Autorizó? ¿Autorizó? A doña Luceli Para que ella se lleve sola luz Comienza a aplicar el bálsamo mágico de sanación Es un bálsamo maravilloso Que restaura el tejido celular Desbloquea las energías Cicatriz 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 Anestesia Y sana Comienza a aplicar ese bálsamo En los ligamentos En la articulación En las células Donde haga falta Vas aplicando ese bálsamo Es un bálsamo maravilloso Dicen que es mágico Y vas retirando el dolor Porque ese bálsamo también es anestésico Como una anestesia potente Y lo vas aplicando en cada célula Y vas limpiando cada nervio Cada célula Para que quede brillante Reluciente Aplícalo en cada ligamento En cada músculo En la rótula En la articulación Y vas sintiendo el alivio Vas sintiendo el descanso A medida que las energías Que estaban bloqueadas Comienzan a fluir ¿Cómo vas? Maravilloso Super Ya Aprovecha que está ahí Doña Luceli Para que hagas una revisión De todo tu cuerpo completo Y se me ocurre Que puedes empezar Por la zona genital Lo que tiene que ver Con el periodo Dile a tu suegra Que también te ayude con eso Armonizar La producción de hormonas ¿Qué digo? Bien Tú ya sabes cómo hacerlo Comienza a aplicar Ese bálsamo mágico De sanación En toda tu zona Femenina Y vas limpiando Cada célula Cada nervio Cada glándula Hasta dejar todo limpio Reluciente Y aplica ese bálsamo Donde sea necesario Ese bálsamo restaura La energía celular Desbloquea Anestesia Cicatriz Y sana Ahora Examina todo tu cuerpo Por si encuentras algo más Para aprovechar y sanarlo Algún dolor de cabeza O de pie O de pecho Examina lo completo ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Mi columna ¿No? Mi columna Ok Entonces ya sabes cómo hacerlo Comienza a aplicar ese bálsamo En cada vértebra En cada ligamento En cada nervio Articulación Hueso Hasta dejar todo limpio Organizado como debe ser Si hay que mover algo de sitio Muévelo Si hay que ajustar Ajusta Si hay que aflojar Destensionar algún músculo Aflójalo Y aplique ese bálsamo Anestésico Cicatrizante Donde sea necesario Fíjaro Gracias. Vuelve a examinar a ver si ya todo el cuerpo quedó perfecto, súper. Esa amígdalas. Comienza a limpiar cada célula, cada milímetro de tejido, lo vas dejando brillante, cada nervio, cada glándula. Vas aplicando ese bálsamo mágico sanador que armoniza las energías, devuelve la potencia celular, restaura el tejido. Armoniza las funciones. Vuelve a examinar todo el cuerpo. ¿Está bien? ¿Qué más tienes para decirle a James y a doña Luceli? Y a mí se me acaba de ocurrir algo. Te voy a dar pistas que, porque tampoco se la va a poner tan fácil así que se la pillé de una. Se la va a poner bien difícil. ¿Cuál es tu nombre? ¿Estás feliz ahora? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Entiendes? ¿Están? Ah, ok. ¿Qué le vas a pedir a Luceli? Que siga cuidando el hijo. Que siga cuidando el hijo. ¿Y no había algo por ahí relacionado con un bloqueo con el inglés? No. ¿No? No. Bueno, qué rico que ya no estás bloqueado en el inglés. Bueno, entonces ahora sí. Falta algo más. Piense a ver qué falta. Por ahí había como una granada de fragmentación, como una mina de quiebra patas, como algo muy explosivo. ¿Entregamos eso también? ¿Lo retiramos? Retiremos todo ese carácter explosivo que hay en ese corazón. Ya. Ahora sí, coloca mucho amor, ternura, cariño, alegría, felicidad en ese corazón. Entonces ahora sí, ya te puedes despedir de ellos dos para que sigan su camino hacia la luz. Lo que pasa es que las personas que se están deteniendo las páginas, como un bucán de cuando se han detenido a la luz. Aquí se va. ¿No? Aquí se va. Bueno, lo que pasa es que las personas que se han detenido a la luz. Mejor, nunca está sentada. De acuerdo. ¿Veo. ¿Veo. La luz. ¿Veo. La luz. La luz. La luz. La luz. Gracias. Gracias. ¿Ya se fueron? Gracias. Ok, ahora sí, con esa inmensa alegría que ya llena y envuelve todo tu ser, todo tu corazón, imagina la relación con tu esposo actual, con Ales. Ya te puedes visualizar compartiendo ese momento íntimo, disfrutándolo, gozándolo. Proyéctalo en tu pantalla mental, ahora sí, libre, espontánea, gozándolo, disfrutándolo. Y ahora mientras disfrutas ese momento y sientes todo ese amor que te envuelve, te cubre y cada día te va a hacer más y más feliz, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número regresarás lentamente al presente, a tu cuerpo. Al llegar a 5 recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy acabas de comenzar, el resto de tu vida. 1. Comienza a regresar poco a poco, te sientes liviana, liviana, flotando como si fueras una pluma de pereira. 2. Sigue regresando, te sientes llena de amor, de felicidad. 3. Todo el dolor que había en tu cuerpo se fue, todo. Ahora ya podrás practicar tus deportes, todo lo que te gusta. 4. Preparar, que va a despertar, la mujer más feliz de todo el universo. 5. Despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te recuerdas? Todo. ¿Y qué sensación tienes? Tranquilidad. ¿Algo en la diferencia entre la Paula de este momento y la de hace dos horas? ¿Como cuál? Más como tranquila o estar como con paz. Yo voy a mencionar unos nombres, a ver si alguno de ellos produce algún sentimiento en ti. Carlos, Eugenio, Matilde, Lucas, Álex, James, Aurelio, Darío. A ver, ¿qué sentimientos le produjeron? Por ejemplo, James. Paz. Álex. Amor. Aurelio, ¿una foto con un chango en una playa? Profesionalismo. La pregunta que hacemos siempre a todas las pereiranas cuando terminamos terapia. Oh, my God. ¿Cuál es? Porque me acosté. No, no, señora. No, no, esa no es la pregunta. La pregunta es que si permite compartir la experiencia. Sí. Bueno, te voy a dar mis datos. Sí, Dios. Usted fue la que cayó. Yo no mencioné eso para nada. No mencioné eso para nada y me está preguntando que por qué no leí que se acostara. Sí, la que no cae hoy a cada noche. Entonces, ahora sí, doy mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estamos en Estados Unidos compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica. Yo pienso que ya en unos 10 días estaremos en México. A partir de mañana en Medellín, Colombia, el conocimiento que vamos aprendiendo, adquiriendo con cada paciente, lo compartimos libremente, sin costo, en nuestro sitio en internet, www.aurelomejía.com. Nos despedimos hasta la próxima, hoy, 24 de mayo del año 2014. Hoy te tengo muy buenas noticias. Se está aproximando la fecha para el seminario-taller Ver con otros ojos, ver lo invisible, desarrollo ultrasensorial, dictado por el psicólogo Ramiro Montaño, quien reside en Alemania. No te lo pierdas, yo estaré acompañándolo también. Será del 12 al 13 de noviembre del año 2022, en línea, desde tu propia casa. No te lo pierdas. Oportunidades como esta se presentan pocas veces. Mayores informes en el contacto que aparece abajo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No. ¡Gracias!